Una locura hermano Hace tiempo no veo los fanarts, a ver Te ya me acordé porque no veo los fanarts Mi mamá, ¿por qué no juegas a Kineitor con el Santi? El Santi ¿Tu personaje tiene más de 30 años? Yo creo que sí, no, pero Chin tiene más de 30 años, ¿verdad? Sí ¿Has tenido relaciones sexuales? Ay, a Kineitor, por favor, estoy en vivo Un poco más de pudor, a Kineitor ¿Me estás poniendo en el medio, a Kineitor? ¿Cómo es esa pregunta, bro? ¿Has tenido? Todavía no Que me invita a comer primero ¿Estás enamorado de tu personaje? Probablemente ¿Qué está pasando, cabrón? Es que no lo sé, no lo conozco Tendríamos que salir un día, ¿no? Una cita romántica Yo le invito a Peluchín Peluchín, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer peluchitos? ¡Qué perra, mi amiga! Mi po- Mi po- Mi po- Esto es humillante Apenas me asusté Apenas Por el mensaje ¿Qué es primero el huevo o la gallina? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? El huevo, el huevo Pero de tu tío Ah, no, no, perdón, perdón Al lado del reloj hay una estrella Ala, hay más, pero por acá no se vaya a colar algo raro, ¿eh? Con Chetumare He notado algunas cosas misteriosas No se vio nada, no se vio nada Vuela Qué rico ese merve Uy, ¿les gusta? Ya Qué asco Puta madre, ¿pa' qué hago eso? Ya, güey, por favor ¿Tú qué ves, putito? ¿Pero qué coño está haciendo? Andy, eres gay ¿Y? ¿Algún problema? No, 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 no ¿Te voy a quitar a tu tío? No te voy a quitar a tu tío Tú tranquilo, ¿eh? No mames, casi me cago del susto Frentón, en vez de jugar fútbol con una bola virtual Puedes jugar con mis bolas cuando quieras Hermano, pero el problema es que ya no estaría jugando fútbol Estaría jugando canicas Maravillosa jugada No quiero morir, man No quiero morir ¡Avanzar! Tienes que continuar No podemos hacer más Levántate No te rías ¡Qué burro, man! Esa cosa ni sentimientos tiene Andy y yo no puedo caminar, pero es por culpa de mi tío Pero también valió la pena o no? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo A ver, unboxing Me he comprado esto, miren Qué elegante, peón, mira Soy un imbécil, soy medio tarado Soy nulo, soy un retardado Puta, se cago, bro Amigos, casi la mitad de personas que ven mis videos No están suscritas Me ayudarían muchísimo si lo hacen Es solamente un clic en el botón de suscribirse Y si activan la campanita Sería estupendo Hoy, Frenton, entro al stream y te veo haciendo huevadas ya Ah, pero ¿quién se cree este loco? Pero como siempre, pe, pero como siempre tengo que hacer esto, weón No tengo elección Claro, pero mano, es como una película de terror Así como tú cuando naciste por error Ya basta De estupideces ¡Ay, no! Uy, qué rico Ya Dayanita, mano Este sí no lo va a adivinar Dayanita, mano ¿Tu personaje es una mujer? Concentrate, hijo de toda tu puta madre Probablemente No sé, weón Puta Probablemente no O sea, he bajado más He bajado más, pendejos Huevón Si ustedes ya con 69 Gordo Gordo, gordo Gordo el que te comes en la noche, huevo Mentirio Una pregunta ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas para pedirte el regalo en Navidad a Papá Noel? Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Guiño, guiño, guiño Valeria dice Listo Ojalá Papá Noel regale a diosas como tú Me llaman Romeo Un juego de celular O iPad Ya si son pitucos, ¿no? Pero no me entraba en la cabeza Esta canción ha estado en este playlist Eh, miren, miren Puta, chicos Qué gran coincidencia, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando? ¿En qué momento dije algo gay? No lo sé Puta, Mario A ver ¿Qué me ha mandado este señor? Con esfuerzo todo se puede, gente Gracias, Andy, por la oportunidad y la confianza Es hermosa Ah, la mierda Ah, eso es de verdad Porque está mi directo acá, ¿eh? Hermano, este no es mi editor ¿Este no es mi editor? Oye, ¿qué? Oye, ahora mi editor, huevo Yo dije, espera un momento Espera un momento Está forrada ese concha Tiene mejor setup que yo, huevo Y yo soy el streamer, huevo ¿Han visto mi setup, hermano? Miren el setup de mi editor, huevo Me siento mal Ya, chicos Mañana no hay directo Porque voy a estar en familia Con mi gato Y mi tío Qué rico Parece la tía que juega a boli en el barrio Sobrino, termina el stream rápido Que se enfría la cama Dice Tío, ya te he dicho Ya que no te metas a mi chada, puta madre Huele a sexo Me ha chimpiado con su skin ¿Cómo se llama? Puta madre No me acuerdo el nombre, huevón Porque ya sabes que me encantan Qué turbio que me shippen con un NFT, huevo ¿Qué dijo? Ah, con su vtuber Su vtuber, sí, sí Humano, como un bebé lo estoy llevando Está que chévere, hermano Ya quisiera ser viejo Y que un androide me levante así Es una pasiva Puedo llamarlo si prefiero Con gusto me vuelvo tu androide Pero prohibido que me toques el paquete de fotos Le quitas lo divertido a la vida Ah, entonces no hay trato, hermano Te necesito a salivar Muerdo de hambre Pues ya está su que se llora Cómete esta No llamos al estudio No, tío No, tío, no Al estudio no, tío Este es Google Maps Este es Google Maps Solamente que la versión así cuadrada Igualito, mi hermano La juventud está preparadísima Igualito, mi hermano Google Maps, hermano Mi querido y estimado Frenton Stripper Anoche soñé que hacíamos la pose del 24 Yo en 2 ¿Y tú en 4 Podrías cumplirme ese sueño? Pues un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Pero por supuesto, hermana Pero ahora vamos a hacer la pose del 44 Y yo en 4 ¿Y yo en 4? Aprendo en casa El agnóstico no cree en nada El ateo no cree nada más en Dios No sé si creerá en Satán El agnóstico es el que no cree en ni Dios Ni en nada No, no, no El agnóstico es como No es que no cree Sino que está abierto así como Como tu poto Qué bárbaro, maestro Usted habla como Los mismísimos santos Por ejemplo, a mí A mí me gusta Que las personas que son, pues Gays Se fijen en mí Me gusta Porque a los gays Tienen buen gusto Cierto ¿Ah? Cierto Entonces, cada vez que Uno, pues, me insinúa algo Yo me siento así como que bien No me siento así como que Así que te gusta No, no, no Mentira, mentira No me toques Tú no sabes quién soy En primer lugar, güey ¿Ah? ¡Ahí! ¡Ahí! En primer lugar, estudia primaria Secundaria, vamos No sea mal, güey ¡Ché, no es tú, güey, vamos! ¡Ché, no es tú! ¡Estudia, tonto!